El indio era de Chihuahua, media a dos metros de altura Una vereta rameada adornaba su cintura Y a su pica la adornaba una preciosa criatura Se sabía que hacía negocios que dejan mucho dinero También dejan enemigos y agujerado el cuero Decía el indio en son de broma, yo de parto no me muero Era muy inteligente, de mirada penetrante Risa franca y espontánea, lucía en un diente un diamante Sufrió muchas privaciones antes de ser traficante Una vez que los soldados lo quisieron revisar Un sargento y dos rasos para poderse pelar Les grito voy pa' la sierra Guachos vayanme a bajar En las sierras y en los planes de todo México entero El indio tenía conectas, pesaba mucho en dinero Tanto en bancos nacionales, igual que en el extranjero Un día desapareció Con su pica y la dama Mas si ven un pelado alto Con su vereta rameada Ese puede ser el indio Que ya se cambió de cara ¡No! Índito Gracias por ver el video.